¡Sí, Marisela, va a salir! Familiares y colectivos de indígenas pidieron este lunes la liberación de Marisela López Bautista. Se trata de una mujer indígena tzotzil que el 20 de noviembre de 2019 mató a su marido. Este estaba afilando su machete borracho y drogado y ella respondió con un leño. La realidad de los hechos es que Marisela ese día lo que hizo fue defender su vida, la vida del bebé que llevaba en el vientre porque ella estaba embarazada de seis meses y la vida de sus otros dos chiquititos menores de edad. El 19 de abril, un juzgado de San Cristóbal de las Casas en el sureño estado de Chiapas la condenó a 25 años de prisión. Los manifestantes denuncian que no se tuvieron en cuenta las pruebas que evidenciaban la continua violencia que recibía. También argumentan que no tuvo un juicio justo. En este sentido, el caso de Marisela es uno de los tantos casos que existe en México de mujeres, de hombres que no han tenido la oportunidad de tener un intérprete con perspectiva de género, con mirada intercultural. México vive una crisis de violencia machista. Según la ONU, cada día son asesinadas 10 mujeres. Mientras, según organizaciones, hay una impunidad entre el 97 y el 99% de los casos. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los feminicidios se han disparado. Este ha culpado al neoliberalismo, pero los colectivos feministas acusan a los recortes en programas contra la violencia machista.